Hoy venimos representando a la Escuela de Artes Integradas que se ha abierto en la Villa Primero de Mayo para todos los niños, jóvenes y aprovechar estas vacaciones. Muchas gracias, ellos son del equipo y yo creo que también estudia aquí en este colegio y es parte de la Escuela de Artes Integradas. Agradecido por la invitación y que cumplan un feliz aniversario de este día y la paz es muy bonito y muy hermoso. Gracias. Les pedimos entonces fuertes los aplausos para nuestros artistas de acá. Tenemos una estudiante que es de la comunidad educativa que también se está formando, que es ella. Un paso adelante para que la vean. Ella es del colegio. Muy bien, gracias. Gracias profesor. Seguimos con el programa. Poesía. Tenemos una poesía del quinto A de Sofía Paya.